Y que viva México, sí señor ¿Me van a ayudar a cantar? Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maquillales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cafales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Como dice México lindo y querido Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti No estoy acostumbrada Yo en mi mariachi Y todo eso Esto es muy fino para mí Pues Me siento muy contenta Orgullosa de poder pisar este escenario Gracias al maestro Oscar Al maestro Matthew Por permitirme esta noche Poder lograr uno de mis grandes sueños Cantar en la mejor universidad de música del mundo Berkley Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video